Muy buenas tardes queridos televidentes, una vez más aquí en Taller y Rectificación Copa, un placer servirles. Recordarles nuestro número de teléfono, el 2494-6884 y 8410-6321. La Casa del Cabezote. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de rectificación de válvulas, el cual es muy importante debido a que ciertos mecánicos acostumbran a hacer lo que se llama el famoso asentado de válvulas. Quiero hacer mención de que rectificar una válvula es muy diferente a asentar una válvula. Rectificar una válvula es quitar toda deformidad de la válvula para permitir un excelente sellado a la hora de que ella va a abrir y cerrar y va a estar en contacto con su correspondiente asiento. Nosotros en Rectificación y Repuestos Copa contamos con máquinas de excelente calidad para poder dar ese servicio. Recordarles nuestros números de teléfono, el 2494-6884 y el 8410-6321. Bueno, hablemos de que no solamente una válvula se debe rectificar, se debe de medir lo que es el vástago, lo que es la altura, lo que es el plato, porque toda válvula tiene su vida útil. No quiere decir que porque ya rectifico una válvula no me va a durar toda la vida, no. Todas las válvulas tienen su vida útil. En el de ahí también se tiene que tomar en cuenta lo que es la guía. La guía de válvula sufre de un desgaste, el cual también se debe cambiar, pero para eso se mide y para eso se debe revisar. Si una guía tiene un desgaste excesivo, vamos a tener el primer problema que es consumo de aceite. Después de eso se nos puede tal vez trabar y podemos echar a perder cualquier tipo de motor, por lo cual se debe revisar antes de montar el cabezote. Si usted nos trae su cabezote, con mucho gusto le ayudamos en lo que es la comprobación de él meramente y lo que es la revisión de cada una de sus partes. Recordarle nuestro número de teléfono, el 2494-6884-8410-6321. Cristian Corrales para servirle, un placer atenderle. Cualquier consulta que tengan por Facebook o vía WhatsApp, recordarle el teléfono, 8410-6321 y por vía internet, vía Facebook, nos puede buscar como la Casa del Cabezote o Rectificación y Repuestos Copa. Recuerden, todo tipo de cabezote a su alcance, diferentes tipos, Nissan, Toyota, Honda, Hyundai 456, Mitsubishi, Mitsubishi Montero, lo que gusten, con mucho gusto le ayudamos y si no, le podemos asesorar con cualquier consulta o que tengan, ya sea de torques o lo que gusten, llamar 2494-6884-8410-6321. Aquí vamos a hablar un poquito sobre nuestra marca, nuestra máquina que es una Keyway. Es una máquina de rectificar válvulas americana, la cual nos va a dar un excelente acabado en lo que es la válvula, de la cual vamos a poder revisar bien si está torcida o si no lo está. Nuestra máquina, como le dijimos, es una maquinita un poquito, tal vez, viejita, pero es de muy, muy buena calidad. Y nuestros operarios son altamente calificados para cualquier trabajo que se necesite hacer en el área de cabezotes. Como les digo, un placer en atenderles y un placer una vez más estar con ustedes. ¡Gracias!